¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal de ¿Qué comemos hoy? Lo primero que vamos a hacer es poner las patatas en una olla porque vamos a cocerla. Yo en mi caso las voy a cocer en una olla express, que me tardará alrededor de 5 o 6 minutos una vez que empiece a salir el vapor del pitorro. Si lo hacéis en una olla convencional, pues tardará unos 20 minutos más o menos. Una vez las hemos cubierto de agua, le ponemos un puñado de sal y un chorrito de vinagre. Esto no os preocupéis que no le va a dar ningún sabor. Esto sirve para que no se nos rasgue nuestra patata. Ponemos en un cuenco, en un bol, 3 ñoras y vamos a ponerla en agua caliente para que se vayan hidratando. Ahora picamos las cebollas a trocitos, más o menos, así, en cuadrados. Hacemos lo mismo con el pimiento rojo. Y lo mismo con el verde. En una sartén amplia u o ya bajita, con lo que queráis, lo que tengáis, esto es lo de menos. Vamos a echar un chorroncito de aceite de oliva. Por cierto, ya sabéis que todas las cantidades exactas las que les rato al final del vídeo, como abajo en la cajita de información. Y introducimos la cebolla. Y le vamos a poner un poquito de sal para que esta sude y se nos haga mejor. Acto seguido, le ponemos los pimientos. Vamos a dejar que poche lentamente. Una vez está empezando a pocharse ya todo a fuego lento, en un vaso de la batidora hemos puesto tomate triturado. Le ponemos la ñora. No hace falta sacarle la carne, ya que vamos a triturarla y vamos a aprovechar hasta el peñequito. Trituramos. E incorporamos al sofrito. A todo esto le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de azúcar para contrarrestar el acidez del tomate. Y pimienta al gusto. Vamos a cocinar un poquito el tomate hasta que se haga. Bueno, yo en esta ocasión voy a utilizar un bacalao fresco. Pero originalmente en Portugal utilizan las migas de bacalao. Las migas de bacalao en sazón, bacalao salado, que cuando lo desloman, todo lo que queda, toda la chicha que queda en las espinas, lo van raspando con una cuchara para no llevarse las espinas. Y de ahí salen las migas de bacalao. Pues con eso normalmente se hace este pastel. Y es muy fácil de encontrarla. Pero yo en mi caso, como tenía bacalao fresco en el congelador, pues he optado por usarlo fresco. Podéis usar el que os guste. Una vez que le hemos quitado la piel, como habéis visto, es muy, muy, muy importante ir con las yemas de los dedos buscando si tiene alguna espina. Eso nos pasará con las migas de bacalao, porque no traen ninguna. Aquí sí, claro, al ser fresco es muy posible que tenga espina. Se la quitamos y ahora lo que vamos a hacer es picarlo así, de esta manera. En trocitos que se note, pero bien chicos. Y vamos a picar también unos langostinos o gambones, más o menos, en tres trozos. Ahora ya ponemos nuestra langostina o gambones y el bacalao en nuestra olla. Removemos y a fuego muy, muy bajito dejamos unos cinco minutos. Esto se va a hacer súper rápido, ya que si lo hacemos demasiado se nos secará el pescado tanto como los gambones. Esto mira, se me ocurre que este relleno para una empanada tiene que estar brutal, vaya. En este momento es el momento de probar. Probamos si le hace falta sal, pimienta, un poco de azúcar y ya veis como está a vuestro gusto. Pues ya aquí tengo las patatas, que las he pelado, importante que estén calentitas. Le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta y esto es totalmente opcional, pero a mí me gusta ponerle un poquito de nuez moscada, pero esto es opcional. Le voy a poner un chorrito de aceite de oliva, también lo podéis sustituir por mantequilla. Y le vamos a poner la leche, aunque yo ponga en los ingredientes la cantidad de leche que yo he puesto, por cierto la leche debe de estar caliente, eso dependerá mucho de la patata que uséis. Algunas absorberán más y otras menos. Así que id echando la leche poco a poco hasta que veáis que vuestro puré está a vuestro gusto. Mirad, a mí me gusta así, que esté cremosito. Ahora, en cualquier recipiente tiene que ser apto para horno, es lo único. De lo normal, el pastel portugués suelen ponerlo de forma rectangular, pero a mí me apetece ponerlo redondo, yo creo que eso no tiene nada que ver. Así que ponemos una capa de puré de patatas y capa de relleno. Y vamos haciendo lo mismo hasta terminar con todas las capas. Una vez tenemos todas las capas listas, vamos a pinchar con un tenedor. E incorporamos un huevo batido con un poquito de sal. De esta manera con los pinchacitos lo que hacemos es que se va introduciendo por dentro. Seguidamente le ponemos el queso rallado. Yo en este caso he rallado mi propio queso, que es un queso semicurado. Evidentemente podéis ponerle el queso que más os guste. Y ya como último ingrediente, las aceitunas, que pueden ser verdes o negras. Las ponemos por encima. Ahora solo nos queda meter en el horno previamente calentado 220 grados con potencia. Porque lo único que queremos es que se nos haga el huevo y se nos gratine el queso. Y ya nuestro pastel de bacalao a la portuguesa estaría listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!